3 maneras de cómo ver la contraseña de tu red de wifi, sin complicaciones En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo ver o recuperar tu contraseña de tu red de wifi Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente que sería el primer método Vamos a ubicar lo que es ajuste, luego estando aquí en ajuste nos vamos a conexiones Luego vamos a seleccionar wifi, luego vamos a seleccionar la red que estamos conectados Vamos a conectarnos a esa red, le damos a la tuerquita del lado derecho, parte superior Vamos a seleccionarla y este sería lo que es el primer método Como podemos ver aquí en algunos dispositivos tienen esta opción que podemos recuperar lo que es nuestra contraseña de nuestras redes de wifi Aquí lo que te va a pedir es un bloqueo de pantalla, activas el bloqueo de pantalla Y así de fácil y sencillo vas a poderla recuperar Ahora nos iríamos al paso 2, le damos al código QR Ahora colocamos el bloqueo de pantalla y luego nos va a dar estas dos opciones Vamos a seleccionar la opción de compartir, seleccionamos compartir Luego vamos a seleccionar la opción de Google, la primera de Google vamos a seleccionarla Y nos llevaría directamente lo que es al navegador Y ahora que estemos aquí en el navegador vamos a subir hacia arriba Subimos hacia arriba y como podemos ver donde tenemos el dedo pulsado Vamos a poder apreciar esa información, vamos a poderla copiar Y vamos a poderla guardar para en caso de alguna de pronto conectarnos a otro dispositivo Y el paso número 3, vamos a irnos a lo que es ajuste Nos vamos nuevamente en conexiones Seleccionamos conexiones, luego seleccionamos wifi nuevamente Y aquí vamos a hacer las siguientes configuraciones Vamos a darle a la tuerca del lado derecho Parte superior, le damos a esa tuerca Luego le damos a dar donde dice guardar código QR Y aquí en esta tercera opción si vamos a necesitar lo que es una apps Vamos a irnos a lo que es a la Play Store Estando aquí en la Play Store vamos a escribir código QR Luego descargamos la aplicación, le damos en instalar La configuramos, le damos en escanear lo que es la imagen que hemos guardado Y así de fácil y sencillo vamos a poder apreciar y recuperar lo que es esa información También vamos a poderla copiar, copiamos Para guardar la información de nuestro código QR Y así de pronto si nos desconectamos a nuestras redes de wifi Y si no sabemos la contraseña de nuestra red Vamos a poderla agregar correctamente, fácil y sencillo Por eso es recomendable siempre ver el video tutorial paso a paso hasta el final Para poderlo solucionar